La primera, vuelo. Ángel. Vuelo. Corro. Vuelo, suele más alto. Punto. Mamá, todavía falta de nuestro... Esto vale como... Este arroz ya se coció. Eso vale doble. Pero siempre es importante liquidar... Si se dan otro beso vale doble. Más. Más. Sacrifiquen. 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 Pato. Pato. ¿Qué está pasando? Se van a doble. Si se dan otro beso vale doble. Pero no le pago. Sí. Se valga cuatro. No vale dos. Sí, sí. Perdón. Perdón. Si se dan otro beso vale cuatro puntos. ¡Bien! ¡Bien! Pero tiene que empatar. ¡Bien! 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 De lengua cinco. ¡Bien! Perdón. ¡No! ¡Bien! De lengua cinco. ¡Bien! 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 No malvendas a Vanessa por favor. ¡Bien! De lengua cinco. De lengua cinco. ¡Halo por el equipo! Esos griapos tendrían que adivinar la palabra. Y de lengua cinco. ¡Vamos! ¡Pero contento! ¡Se va en el empate! Ya me algo de cerca. Ya lo entendí pero… ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos segundos? Cuatro. ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡¿Sabes qué? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡venga! ¡Vamos! 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 ¡Gana el equipo del pueblo!